Hola, soy Andrea Giralde Hayes, autora de esta experiencia de aprendizaje del INTEF que lleva por título habilidades para la vida y alfabetización emocional en contextos educativos y te doy la bienvenida al vídeo en el que presentaremos el reto de esta segunda unidad dedicada a la autoconciencia, el autoconocimiento y el manejo de emociones como base de la inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades para la vida. Te proponemos dos tareas que te ayudarán a conocerte mejor y a gestionar más eficazmente tus emociones. Si has ido realizando las actividades sugeridas a lo largo de la unidad te resultará fácil hacerlas ya que a estas alturas ya contarás con muchos de los elementos necesarios. Una de estas tareas consiste en poner por escrito algunas reflexiones lo que te ayudará a reconocer algunos de tus logros profesionales. Quizá te preguntes por qué te pedimos que pienses en esto si tú ya sabes cuáles han sido esos logros. Lo hacemos porque es un hecho que las personas en general y los docentes en particular tendemos a obviar nuestros progresos centrándonos mayoritariamente en aquellas cosas que no hemos podido conseguir. La segunda y última tarea consiste en una representación simbólica de los aspectos más significativos de tu identidad como persona y como profesional. Al realizarla puedes que descubras algunas cosas importantes sobre ti mismo de las que quizá no hayas sido consciente hasta ahora. ¿Te animas a compartir tu dibujo en las redes sociales de este curso? Nos vemos en la siguiente unidad.